¿Te aceptó o no? No, no aceptó Pastelto Ah Me parece que no está Qué asco dice este Merca y sus top tier Bueno, entonces podemos pasar por... A Yen ¿Está Pastel? No, no está Bueno, 1, 2, 3, listo, chau Pastel Vamos a... A Yen, entonces A ver si está Yen o no Tampoco está Ah, qué lindo, mirá como se va todo armando Ah, ahí está La que vaya con el tiburón Ven, ven a mí, te dice ¡El luchador del rey! Ahí está, perfecto Bueno, entonces es Norman contra Yen ¿Con qué fue esto Yen acá? A ver, ¿qué metió Yen? No te voy a decir Pero juega violenta, fue muy zarpado Yanfei ¿Y el pelado ese? Y este es Colimbero Eh... Colimbeta Ah, tendré que ponerle el nombre de acá La Colimb Tengo acá el Colimbeno Entonces Esto es el PT No le voy a poner nada Me voy a borrar bien Me gasta el tiburón acá, creo No le voy a poner No le voy a poner Me voy a poner El Lons Y... Ah, está bien ahí Gracias, yanfei Me ganas Me ganas Me ganas Me ganas Es laWeb Toma Hay tembito de vuelta tiburón Transforma Ya Ya La cocha Bueno, eso no estaba usando No era azul esta Mirá el color Viene lo azul externo ¿Dónde es este? Tu romántico Se viene la desinstalación Fue tu debut Y despedida No, no, yo lo banco Voy a hacer torneo de esto el otro domingo Este domingo no, el otro va a hacer torneo de 2002 Para cuando termine tiburón Ahí se cambió el nick El otro Shach Urien Se usó Pasó de Dreamer Force Shach Urien Shach Urien Shach El premio Hay que ser ¿No ? Maldición Maldición No, no he historizado No, no he historizado nada Eso es bien, el boludo Pero está perdonado He He No, me había pasado una última versión Pero hace mucho Y esa no me han dado Y tenía que usar una vieja Y ahora No la tengo No la tengo y tengo que buscarla en el discord privado con mormon pero me da una paja hace mucho que me lo paso bueno, primero para ya te voy a mandar esa última versión mandarme otra cosa si querés rquest dice porqué me impide enviar verás que estás haciendo no? hay que volver claro hay ya ahora que hago, lo mando a Pastel o a Shark? espera, espera, espera espera que lo invito primero a Shark Shark Hurien ¿qué es la cosa? Shark Hurien la remota bueno, si jugale a Pastelons mañana, como si vos se cabecilla vs Shark Hurien no, no se está en Pastelons no no, no se está en Pastelons no o en portugués mano mañana cabecilla vs Shark Hurien o Shark Hurien no se prefiere, mi amigo un abrazo mano, saludos bueno, va después Pastel después de esta eh dale vamos a poner DF a ver eh bueno, ahí si hay no 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 aceler Abrazo, manos, saludos 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 Abrazo, 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 saludos que da vuelta a peleas con Batis la gente tiene miedo de ser Ramón eh miren como lo se puede pegar ahí está me mata como me condena yo te puedo preguntar pinta que ha sido normal eh mira 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 se caga, se caga, se caga no, 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 no este la puso para asegurar pero no queda tan real no jajaja como? no 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 ya gané a menos no quedó en 0 y ya gané 2 ya está listo no me firmás las bolas winning is winning claro esta esta encima es un solo win y ya está viste como que tal choto no hay mucha historia acá esto es esto es ¿tienes SGK también? eh ponle que si no no vos no podés decir nada si vos no soy SGK bueno pero ponle que si igual bueno y vos que no soy SGK que poder que poder tenes poder político joder joder me cago dios mio no puta se tiró así piletazo piletón si merca quiere lo hago SGK que onda rete esta bebe esta el modo administrador ajá mientras no te gemini esta el claro el sin cargo no ah el sábado hace el resultado no? en lo de Varela en lo de Cerizuela todavía no habían decidido nada pero no se que era por acá ojalá que si todavía no dijeron nada no si si confirman vos te vas a mandar? no lo sé todavía con este maestro anda 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 tranquilo se van a tener las dos dosis de las más bienes la última es la es la es la Estaría bueno ver así una foto Vos con mi hermano Gemini Si, ahorita vamos a ir a la ciudad Vale, no sé si... No sé si Gemini fue por trabajo o por vacaciones Ni idea, no sé Que está viciando o está viciando Ah, sí, obviamente que sí ¿Qué onda, Cero? ¿Cómo estás? Acá andamos de vuelta con internet Pero miralo, Dios mío Dale pastel Pastelón, maldito pastel Dios mío Qué asco Venía campeonando Lo bajaron, una galáctica Pastel, ¿contra quién va? Contra Gemini Bueno, a ver Sigue así el ordencito Gracias Pastel Muchas gracias Guarda con el pape que sin su joystick es capaz de ganarle casi todos en Rosario ¿Cómo en Rosario? Saboreo Si Pastel está acá Está un poco confundido, creo En la calle Rosario Ya Pastel está en... Gemini está en Varela El pape que está desorientado Grupo Chile Sí, pero ya jugó con Darío Bueno, entonces Darío fue el que vino para acá Darío LMDZ Estamos jugando en Steam Feature Pusieron salas y expectación a todo esto ¿Qué onda Heavy? ¿Cómo estás? Eh, la cómbia la puso Re... Pero no sé si está en Rancio Rancio es Reggaeton Uy, me pasó hoy Por ejemplo, antes que venga el técnico Que me puse a escuchar la radio Ajá No sabe, boludo Creo que estuve así a la tardecita Escuchando la radio Eh, ¿qué estación era? No me acuerdo El tema es que... Creo que eran 4 horas que estuve escuchando radio ¿4 horas? Estuve haciendo unas cosas, viste Y necesitaba escuchar algo Por lo menos para distraerme Ah, música de fondo, viste Claro El tema es que la música de fondo era... Dentro de las 4 horas habré escuchado como 8 veces la misma canción De reggaeton, en ese Oh, boludo Me dijo, ¿no tienes más tema para poner? Sí, bueno Es lo que manda ahora Sí, no Y era como... Me pareció una lista de repetición, viste Terminaba un programa, empezaba otro Y el otro programa empezaba con las mismas canciones Ah, la misma Sí, bueno Capaz que era el mismo... Como te dice Programador de música El mismo tipo Uy, mira como lo rebotó ahí Nada Acá dice Heavy Ahora que está ahí Morman, pregúntale por qué no me quería jugar Garou Hace un montón No jugaba y me recibió Con esa antipatía No sé de qué está hablando Heavy Yo no sabía qué jugó Lo de la pelea así Ya te dije Creo que quedó bastante claro Heavy Me quería la mierda Básicamente Después si querés jugamos otra pelea En Garou ¿Quieres jugar después? En la liga No sé Yo qué sé Yo no, no No estoy jugando Garou así Como para decir lo que sé Torneo, liga, nada Estoy boludeando Bueno, pero ¿querés jugarle un GTX después del colimbero? Después si sale alguna liga, alguna ueda Le juego Bueno, pero sin liga de por medio Sin torneo Sí, bueno No tengo drama Con Rock Con Futomaru No pasa nada Si pinzas Ah, le jugás con Rock Claro Ahora has sentido ofendido entonces Puede ser Jugaste ¿A cuánto le jugaste? A cinco Mira cómo es Y si esquivabas a Super Tenía para otra Super Baja Un guacho Pensaba que era el mismo tema Pero cómo se parecen Dice Era diferente Encima Tigger Bueno ¿Cómo no vas a estar en Steam? Dice No, si Tigger Tiene Steam Capaz que entra Saludos Tigger Espero que estés el domingo Para el torneo de domingo Vos sos un violento en el domingo ¿Ya está anotado? Sí, sí Lo vi que está anotado Pero espero que pueda participar ¿Viste que a veces pasa que Uno tiene Así que Bueno, llegó Pastel Y empezó a castigar Pastel Queda uno de los que más juega esto Pastel Contra Shark Contra Shark Yacurien A ver Pastel contra el tiburón La verganza de Pastel 3 a 1 3 a 1 le hace Hizo un FT5 Hace rato Contra Shark Hizo 5 a 1 5 a 2 Acá en el 2 a 1 No, no En el 98 Ah, no Pero yo digo Acá en el En este juego La verdad que no lo vi jugar nunca A Pastel Si jugaste con él Pastel Contra Shark Ah No sé si no es la primera vez Que van a jugar acá Hubo un encuentro Ahí en las sombras Algo raro Juego poco Casi siempre Contra Mord Si, acá no me carga Un choto la pelea No, ahí está Como que quiere cargar Deben estar viendo El tema de lo Deben estar tomando Su vaso Si, de cerveza Ahora van a hacer Un desafío Viste En Garú Si, me enteré En lo de Valkyria Claro Va a estar el Sireno Edam ¿El Sireno? Si ¿Qué va a jugar El Sireno contra Edam? Eh, si Se metió en un Killambo Ahí, pero bueno No, bueno Pero tiene que ser Porque el otro está muy Plaga Así que bueno Que le fue el otro Plaga Uy, ya Tiene que aceptar Pastel Si tengo Steam Pero ya estoy en el Sanjón Dice acá Teacher ¿Qué es el Sanjón? ¿Qué le pasó a ese Kenzo? ¿Por qué tiene ese color tan raro? Porque está en modo peruano Está como muerto Está como muerto Así Uh, hizo Es que es el muerto Ah, claro Por el color del cosito Y de qué versión es este Kenzo Que es el No, es del 99 El 99 no tenía la piña esa De tener el poder Ah, es el Kenzo Que no tiene el El coso, digamos Psycho Ball Está experimentando el otro Me parece que no sabe Qué mierda hacer Eso es lo que pasa Está más perdido Que la chota Ah Apa, buena Es la de Takuma Y en Takuma muerte ¿Este no es el que tiene el Kamehá? Eh ¿Cómo el otro él? El de la super Vale Bueno Buena ¿Qué es esto? Este Dichard dice ahí Gemini se fue a Buenos Aires Dijo que iba a venir cambiado Que nadie lo iba a reconocer Iba a venir sin el fliquillo de Flover Pelado Sí, iba a venir Todo rapado Que habrá querido decirnos La verdad Voy a ser un hombre nuevo Va a ser mi hermana Aparte No me quede Tremendo trance Uy guarda No iba a la super ahí Después de Zapin No entraba Capaz que entraba Sí Pero no la hizo Ya estaba muerto Si Sí Está como teniendo micropausas Acá ¿Qué puede ser? A los pastelos A los pastelos A los pastelos A los pastelos Ah, como para meterle un poco de Al domingo Yo estoy jugando un poco de dos mil Para que jueguen ustedes No Misión cagar Como para variar Como para variar No Me tiró todo Me tiró toda la vida Me tiró todo ¿Esto a cuánto es? Ah, ¿10 win? No sé Nunca dijimos nada Bueno Como para no hacerla tan larga Acá dice Heavy No puedo El disco rígido Donde tengo 5k Mítrico error Cuando inicio la PC Y lo desactive Lo voy a tener que arreglar Para el sábado Ah, él está en el En el desafío Entonces Contra quién te tocó Heavy Contra quién arreglaste Mirá que acá Acá se arreglen los combates No hay que No hay que salir por sorteo Te toca hay que Te toca Pero no, tranqui Decía uno Por ahí Ah, la mierda La desentendida No, pero yo no sé De esta cosa Sé que había desafío Yo no sabía que estaba A mí dame al sireno Lo saco 10 a 0 Eso dirían varios Y otros dirían Puede jugar contra uno Tranquilito Jorge ¿Querés jugarle al tiburón? No Yo no sé jugar No No Justo tengo un compromiso Me busco uno fácil Es una pelea arreglada De Iván Ah, Iván está en modo Iván es el Argento Junior Entonces El que se encarga del Garú Cuando no está Argento Viste lo que pasó ahí El tiro de Kenzo Esa piña en el aire Así Se hizo saltar Como un solech Para arriba Está mea rara Hay unos golpes Que rebotan Y otros Que te Como que te Está mea rara La física Sí, sí Como que te quedas Pendejón No sé Ahí está Es como un Argento Pero sin sacar Chaco A la mierda Entonces Es muy bueno O malo Eso Ah, pero esto es fuerte ¿Eh? No, no, está bien Ah, no, está re Sí Qué mierda Vamos a usar No, no Era el asco Dios mío Qué porquería Está re cabiendo No, ya Está muy lento De la zona Bueno, ya Una y contrapaste El Tuxo O con Jhin No Contrapaste El Ibo ¿No habían acabado De jugar Antes de No, puede ser Sí No, está bien Entonces Yo estoy más perdida De la mierda Recién estoy terminando De digerir un asado Estás en modo Grupo Chele Sí Más desorientada Que la mierda Estás parecida Que borrara que tiene acá Miley Es como Parecida Pero no tan Vo de pito Como que es la misma Pero Creció La voz Parece que está hablando Como dentro de algo Así Yo tengo un poquito Vazito Tengo más la cumbia Que vengos Que hice La cuenta No es el nivel 4 Que arranqué El primero Ya tengo Nivel 48 Estoy hecho Cumbia Ah Arranco el 15 Acá Red Shark Jugá con Jhingo Porfa Quiero ver Un Jhingo Tiene alto daño Acá debe tener Alto combo Por Jhingo ¿Qué usaba Jhingo? Acá en esta versión Jamás lo vi Uh Será que vi varias peleas De esos Coreanos Taiwoneses Japoneses Y no No vi ningún Jhingo Kyo 1 2 Kusanagi Kyo Bueno Yo ahora que tengo internet Voy a empezar A volver a tocar Es bien fácil Así que Voy a dejarme a un personaje Para vender Los japoneses Roto Que eligen Todos Juegan igual Todos juegan Con Kazumi K99 Y ahí No sé Ponerle Kaidash O King Perdón Kronen Bueno Kronen Jejeje Tremendo Tocaba patada, ¿no? Patada en las bolas le metió Sí, bueno, ahora tocaría... ¿Contra pastel? Eh... Sí Shark dice ahí que va a 3 puntos Sí, sí Supuestamente diría Shark 3 puntos Y... Pastelo a 2 2, pastel, yo 2 y gen 0 Sí Shark, muy bien Está volviendo la... El final de la lengua tanto de decir Shark Shark, bueno, tenés que practicar tu francés También para poder tener una buena pronunciación Como corresponde Parece que está un pedo Tener un azul re caliente porque Travel le decía Atenea a Atena Mirá por la cosa que se enoja Zonen ¿No? ¿No ves que es medio copito de nieve? ¿No? 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 Buenas las coreografías Ahí, cómo le cabió Buenas las coreografías Maturias ¿Cómo le van a decir Atenea a su wife? ¿Cómo le van a decir Atenea a su wife? Bueno, pero no salió Atenea por Atenea ¿Que no la Atenea del SBC es una diosa? Atenea Eh, ponele que sí No, acá se florea que hacía, creo Bueno, mejor no porque después lo tengo al otro que es Hangu Dejalo ya Atenea Atenea Tiren el ya Eh, como que sabes que acá no lo tiene, me parece Ese ruido lo hace en otra versión Parece que en el 2002 UM no lo hace Sí, lo tiene Sí, lo tenía Sí, pero no lo dice como ya como eso Claro, ese ya lo hace en el 2000, en el 2002, no sé en dónde lo hace No Sí, pero lo hace acá El que imita a Azul es de otra versión, me parece El del 2002, no, 2002 no, no lo hice Creo por eso me estaba picando eso la otra vuelta y me acuerdo que lo hice y no Hace otro ruido el bicho No, 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 no No, no, no Buena, buena, guarda Qué carajo estaba por hacer ahí Está experimentando No, 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 no Ya Se tragó un rico poder de la boca Poder en la boca Creo que faltaba un Benimaru en boca ese Bueno Entonces sería Margan Cuatro para allá Cuatro para allá Eh Voy contra Yark Urien Sí, si querés Si no querés Está todo bien No, no Que me toque a mí Contra Yark Ah, bueno, pero vos también podés decir que no Si querés No, no Bueno, pero este es un colimbero Pero bueno Podés cagarte El tema es que queda como Que te cagaste Pero bueno A ver Vamos a ver con cosas ¿Todo eso le salió en ruleta o lo eligió? Eh... ¿Sabés que no vi? Estaba mirando lo de los nombres Me siento estafado Ahora vamos a ver A ver A ver, escute Lo bueno es que tengo el var No sé si parece como que pone ruleta Pero se detiene ese momento Ah, es una falsa ruleta entonces Mirá como nos quiere engañar el guacho de mierda Está eligiendo equipo Toda la ficha, la estafa Parece como que Mormon está ganando pero en realidad no A ver si estás ganando pero vos te podés caberlo Mormon está esperando para usar la técnica y ganar el Call Invader Que se vayas ya, tudy Ven, mirálo vos Se pasó el poder por las bolas A la mierda Que pasó boludo, estaba ahí el poder boludo Asco Igual estando pastel acá no es seguro Con pastel hago muchos FPT pero son todos parejos Ayer vi la nueva de los casas fantasmas Me pareció una garompa Fanservice muy barato Encima no estaba pegajoso Pegajoso el bicho verde No es que es un fanservice barato pero que es pegajoso No entiendo A mi me... Si, me gustó la película esa Estaba buena Igual te digo prefiero mil veces esa que la de los que se mataban la traba No me gustó la comida chota que tenía la de los que se mataban las mujeres Que duro Solo se contó Solo se contó Solo se contó Eh, boludo Lo que pasa es que Heavy ya está muy quemado así Ah bueno Está muy perseguido No, miró ese boludo Ay, está fe No, boludo Se volvió loco Empezó a tirar patadas Patadas La puta Me voy a acercar haciendo así Y si te pego va a hacerte el culo No se sabía que mierda hacía eso Si salía para adelante Para arriba No se que carajo pasó ahí La puta madre Bueno, 5 en el culo Si Me manqueó el combo ese porque creo que Me tendría que haber matado ahí cuando hizo el... ¿Cómo se llama? El combito ese Ha sido un gancho con patadas y lo cortaba con las piñas rápidas Si O sea, ahí tendría que haber estado muerto La última parte fue como gratis Que onda eso boludo, mirá O sea, él puso ruleta y le salió porque está habilitado abajo lo roto y le salió Giz Entonces Si, en ruleta Guiño, guiño Claro Guiño, guiño Guiño, guiño ¿Qué? ¿Voy a decir que no sale en ruleta y que le eligió él a propósito? No, no, está habilitado todo Ah, bueno, entonces salió ruleta Bueno, pero puede ser que sea una ruleta fácil como la de... Me mata el colores Ya se me ha muerto O sea Está todo... Todo verde, así todo válido, así que no sé qué Ah, yo se quería preguntarte Al final que Kau pagó la deuda o no? Eh, no, no pagó una mierda O sea que Dani es... Sí La alba, él Claro, sí, sí Está en modo alba, todos los días Todos los días pasa la pregunta porque Kau hay por la transmisión Kau Hola, soy Dani y quiero decir que alguien de mi grupo está ahí viendo Él sabe quién es Él sabe quién es Él sabe quién es Un besito de Kau No, bueno, tiene que hacer el audio, sí Está bien, ¿no? No creo que lo haga Ya soy Dani y quiero decir que alguien de FAKEADEME está debiendo ¿Qué estás leyendo? ¿Quién estás ahí? Con ese tono Viene ahí a lo... A lo azul extremo La voz loca Pero en este caso todos saben quién es A ver cómo patean los Psycho Balls Uh Para Warrior Buena Eh Está un poquito cebado, ¿puede ser, no? ¿Qué? ¿Jale? Sí, con ese... Sí, sí, está medio cebado, sí Están muy patas locas Patas locas, sí Pasaba por abajo de los poderes Ah, esto... No sé si sabés de eso, ¿no? ¿Se puede hacer la de... La de June en el 2000 que lo llevas con... Así con la pesadita? Ah... Y pasa que al no tener Stryker ¿Cómo concha haces para levantarlo? El día que... Ah... A menos que tenga un poder que lo levanta O sea, un movimiento que lo levanta Tienes una barrita que lo levanta No Pero el tema es que no sé si te da tiempo ¿Pero enganchar ese con la pesada? No Capaz se puede De iguales formas Lo agarrás en counter, capaz No sé Ya veo alguno ¿Qué hace? Dios mío No, que chutea eso Mirá, mirá Te deja ganar para... Borrelo, no Mirá, ahí está, ¿ves? Ah, sí, esa es la que lo levanta Es decir La esquina tiene que ser De ultimo Mirálo, boludo Qué marbota que este Jack Gullien Jack Gullien Se me fue culpable, parece ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué? Perdió Jack Gullien El turno Dale Bueno, le toca ¿Contra... ¿Conmigo? Eh, sí Bueno, a ver Bueno, a ver Esto es un hack ¿O es real? Que tira 80 bolas en el aire Es real Todo así, pero el Jizz Ese es poseído Es muerto Es un jefe No está permitido Mirá que... Corrum Eh, Gullien, mirá Si no, pide el turno para ganar, viste Que mierda Que mierda Como para que aprenda A no colarse Cierto que era un asco Cajinaco Que rota que está la bitch Que mierda Que mierda Voy a inventar para ganarlo No sé Que mierda Eh, BOLES Oh Qué mierda OCO Caja Eh, boludo El Tomás Caja Caja Mantén Caja Y Por Caja Se agacha, pégate, agarra, qué concha es eso Ese es el jefe más plaqueta dice acá Está seguro, más que Chrysalis, no sé Después de Ignin, no sé, había un ploncero también Quién queda, exacto, Chrysalis, no sé que esté más tranquilo No, boluda Mal de fruta Bueno, ahora sí, Jen contra Pastelon ¿Cómo me robó con esa? Eso te pasa por colarte así en la fila No, no, me colé Me tocaba Pastel, decía Va, no sé A mí me parece que me tocaba a mí, pero bueno ¿Ves por algo hay que tener el coso de colimero? Ah, sí, lo que pasa es que acá, sí, hubo como un error primal acá Que nos salteamos a Pastel porque estaba, no sé, en el trono o algo así Ese fue el error Y a ella como Que arrancamos cagado, digamos Bueno, esto es Jen contra Pastel Parece que maneja bastante personaje igual, Jen, ¿eh? Lo que pasa es el loco, pero es Hinako, Jun, Lin, Heidachi Y ahí va Hinako No, no sé quién puso este tema Aún no murió Bueno, a 10 Ya está, a 10 A la mierda ¿Qué a la mierda? Bueno Pase lo que pase Es un número, dentro de todo, normal Bueno ¿Pero y qué pasa si se va Jack, Fury, en un momento? ¿Antes llegan los 10? Se sigue a 10, un poco ¡Pada madre! Ahí, encima estamos todos parejos encima Como que hay alguien que lo hagan O sea, salvo Shark Que puede ahí violentarse O demás como que estamos así medio Igualados, capaz Uy, esa Uy, igualada Hizo la de Freeman Yo quise jugar con el flaco No caía a nadie Tengo de que usar ¿Con Lin? Sí Tiene muy poco daño No es fácil usarlo Es muy rápido Eso es lo único bueno que tiene Así que Usada en un par de cosas Voy a evaluar lo que estás poniendo a Red Si es Choto, lo voy a sacar Bueno, Pastelons Tiene otra Tres Para Pastelons Bueno, ahora sigue Shark Uy, bien Pastel contra Shark ¡Pero,chaso! El Crompe es ajude ¡Elcillo Key Quisado! Chrysalid vale Kayampa Dices No, Chrysalid es bueno Bueno Sí pero O sea, si lo comparás con o una la transgresista no se, con Clon 1989 Shot No va та Qué indico, randal, randal La petición de Red, eh, apareció ese shincoin Eh, pero esto ya lo pusieron Uh, esto ya lo pusiste, Red Me culpame, pero esto ya lo pusiste Ya lo pusiste Ya lo pusiste Te repetiste Bueno, pero a él le gusta la cumbia esa Bueno, pero ya puso este tema Hoy, no es que lo puso antes Ya lo puso hoy Te imagino que TNT está durmiendo en la sala Si no, no es un colimbeo real Dice acá, Ginoco Ya salí, vamos a caminar Sí, ahora es ya, culi No creo que TNT ni llegó a entrar, creo ¿Qué costa? A la sala, TNT, digo, ¿no? Ah, no, sí Había pedido al colimbeo también Sí, pero no se manifestó Ni vamos después Voy a buscar una cosa que tengo acá armada Pintura No, Hawaii No, por que te vas a aceptar No, ¿qué? No, No, Iz!!! Eh... Voy a ver en Spotify Chocó! Ok! ¡Tú buenas! Tú buenas cumbias de Spotify Sí, no sé No sé por qué tengo que dejar colerna ¡Un segundo! ¿Cuándo vienes a la noche, Virga? Mañana. ¿Mañana es a la noche, Virga? Uh, qué bueno. Guardá. Uh. Parece que Shark no sabe que la patita de él debajo del chico es cancelable. Jen es un Jen, le dijo click to hit. No, no, no. Verá. 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 No. A ver, esto me está mal acomodando. Es que dolió ese asco, eh. Nooo. Eso tenés que saltarlo, me parece. Nooo. A ver. Seis para Shark, putz. Claro. Bueno, quién sigue? Eh, bueno, Bob. Yo contra Shark, ¿no? Sí. Claro. Jajaja. Jajaja. ¿Cuándo me vas a hacer la otra canción que yo te pedí, Mormon? Ah, no sé, en algún momento vas a tener que salir Dale, dale ¿Vos tenías dos? ¿Son así dos puntos? Toma, ahí tenés, tu shingo Me cago en esa guardia alterna, eh Qué mierda el que la inventó, maldito sea, maldito sean todos ¿No te decís llamar entonces antes? ¿Me la tomo? Bueno, mira Bueno, que en realidad esto A ver si me la toma, ¿no? Ay, Dios, que va a doler ¡No! Ay, Dios, que va a dar un shumar para la meta Ay, Dios, que va a dar un shumar para la meta Ahí tenés, suerto Ah, esto tengo que deshabilitar, ¿no? Tengo que desinstalar todo Ah, mira, qué vivo que Un bloqueo espectacular No, no, ese no es Eh, perdón ¡Gracias! 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 ¡Porquería! ¡Eso fue para el tiburón! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dale! ¡Siete entonces! El tiburón contra... ¡Gen! ¡Gen! ¡Sí! ¡Sí! Sí, porque recién jugó contra Pastel Esto va... ¡Siete puntos va! Y el resto está en tres Salvo Gen que está en dos ¡Eh! ¡Ahí! Sale balada O plata Eso es lo que tú eliges a la mierda ¿Qué está elegiendo? Tik Tok le chorrea el bife No, te acuerdas ese tema de mierda ¡Qué asco! ¡Ah! 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 Que lo tiró a la mierda A Shingo ¿Qué pasó boludo? Muy rapidito abandonó a Shingo Se cagó, se cagó No, lo eligió una vez No, lo eligió una vez Para... Para complacerlo a Red A Pastel, a Tiburón Bueno, Pastel también Era todo el tiempo Era elegir a Shingo, eh Jajajaja Jajaja Mirá como llora, a ver Hizo llorar al niño Ahí está, ahora sí Está llorando como niña chiquita ¿Aprimé este Witches? Ahora me aparece ¿Qué pusiste ahí? Hay algo raro ahí abajo, hay un poquito Una pelotita Sí Arriba de cafecito, ha aparecido algo ahí Sí, sí, ahora puedo poner Qué pingo estoy escuchando De Spotify Ah, como para que salga el Nombre del coso así a la mierda Sí, sí Está buena eso Sí Claro, vos lo ubicaron de querer Y todo eso Sí Sí, lo puedo hacer chiquito Lo que pasa es que lo voy a hacer chiquito Minimal, ahí Ahí, ponele A ver No, no más chiquito Bueno, y esto quiero poner cuando me ponga a dibujar Ponele el cosito ahí O ponga una lista así Claro, una buena lista De cumbia rancia de Santa De Santa Fe Bueno, así que ese es lo que me gusta Jejeje A ver ese chun En todo caso, te tenés que juntar con Gemini Sí El estado Buena Qué buena cancelación A ver A ver Mierda No tenía gana que lo encierre pero... Eso va a saltar cual mandril Se ve que la música lo está inspirando Se ve que la música lo está inspirando Se ve que la música lo está inspirando Oye Oye Ahí está Y se actualiza así automáticamente Ahí está, espero Se ve que la música lo está inspirando Se ve que la música lo está inspirando Se ve que la música lo está inspirando ¿Verdad? Le quedo media chota la voz Le cabe el agarre, si no hace locuras no hace nada, dos agarre Zip zap, me mandrilé Bueno, esto es el yun supremo Cuantos puntos da 8 para Yajuriem Contra Pastel El yun supremo de Shen Buena movilidad, che, buenos movimientos de yun Pastel, que 1, 2, 3 Bueno, yo me parece que voy a empezar a abrir y faltar de vuelta Pintan unas KOF 2000 Si, aunque sea un par de peleas, eh, mala verdad Mañana sale esa noche virga, así que vayan pensando sus temas más virgochos Yo voy a tener una lista predeterminada con algunos temas Bueno, yo voy a armarme una lista kilométrica, pero bueno, yo tampoco quiero caparar todo Como eso Tóxico encima con la música Yo quiero conectar la música virgo Claro, por eso no da Te mando unos pares de temas y... Adrián Barba Se cagaba solo ya Pero vos vas a escuchar también? En el caso? Si En el streaming o? Claro, esa es la idea Como la disco Guarda Una baja No te veías ya No te veías ya Che, si llega a ganar esto ¡ demişaron! Uy te reúnen chau Que buen momento Puedo interpretar cuando te sentís cagado Cuando te he hinchado de la bola, cuando estás cagado Dale, pa' ser la concha de esa hora Y murió Murió el tiburón No, todavía no No, Pastel le va a ganar Es así acá, apenas decía, pensaba las frases ya que ya las tenés pensadas y empiezan a pegar No, bueno, pero ahora sí Ahora sí, bueno, ahí está, otro golpe Pastel lo va a ganar Bueno, sí, dale, sigue diciéndolo, le están golpeando peor No, mirá, mira cómo está el otro Ahí está, bueno, ahí te empezó a creer, ahí va, ahí va Ahí va Ah, lástima que no lo salgo y comenzó con débil Ahí va, ahí va Pastel, ahí va Pastel Pastel No, no Y va el tercero, y va el tercero Dios mío Lo reventó Fue el combo más satánico que vi en la puta existencia de este juego Y bueno, eso pasa cuando vos lo alentás a Pastel Dios mío Dios mío Purísimo, boludo Vos no entendiste cuál era el plan Dios mío Dale, boludo Sí Chocos tiempos Alentalo a Jack Hürgen, entonces No, pasa que con el corazón, viste, no puedo Tengo que seguir al corazón, así que tengo que alentarte a vos Alto combo a los Nicolai Después si no te aliento vos, después... Eh, pero no me... Alentaste por el tiburón, no por mí A ver Buenas Carajo La coreografía te está haciendo... Está en el modo pastel Si si, está en el Pastel Lo absorbió. La absorción es verdadera. Este es Macel. Se los va tragando todos por la cola del tiburón. Qué mierda es eso. Ah, pensé que podías meter una patadita. Lo puedes levantar. Carajo. Cómo pongo en modo práctica en Faikade. Dice acá Juan d'Artes. Tenés que ir a... Tenés que cambiarle el avión. Ponerlo en... ¿Cómo es? A.S. Si. Tiene un daño exagerado eso. No, no. Te tenía que matar eso. Se fue a la mierda. No, no. Te tenía que matar. No se sabe qué mierda hace ese Ramón. Estaba un poquito cagado, ¿eh? Como que no tengo respuesta. Bueno. Si le saliera va a ser muy... Un... Un mensaje. Stormbringer... Ah, bien. Paso por al lado. Va, ya. Bueno, Bien. Qué rústicos. Ya está. Ya te ganas... ¡Ya! Qué tortear.... hasta ortear el shag bueno, eso fue todo muy lindo, me encantó la sala, me encantó la fluidez la destrucción si, eso estuvo perfecto, lástima en esos combos bueno, pero tenía que venir a alguien que sabe buena, buena igual te digo entre todo lo que está en la sala estos tres son re violentos pastel, jenny, shag jajurken, buenísimo oso dentro de todo tranquilo jugando bajar gm y tenés modo práctica aparte, dice hay más tuerzo